La que Alberto habla y que la tele está lejos, que no sé qué baño, estoy pensando que la tele está en la sala y Alberto está en el cuarto jugando, que no sé, que la verga, o sea, pa' que así que la tele está lejos, chuchi. Es la diferencia, yo lo que voy a explicar, lo que consigo es un verguero. Ya me acuerdo, mira, yo lo puedo entender un tanto porque me pasaba cuando mi tele estaba montada en la pared, me gustaba, la visibilidad no era la misma. O sea, no es que diga que ese es el motivo, o sea, igual yo sé que soy un bolso, pero yo siento que eso también me ha odiado más. O sea, que sientes que la tele estando lejos te ha jodido. Antes yo mataba a la mano, pues. Bueno, es que lo que pasa es que no sé qué, qué, o sea, que tú ya más lejos, pues. Es que ese es mi prueba. Es que esa es la tele donde estaba. Lu no lo deja. Sí. Tú crees que si Lu no hubiera dejado, él pudieras eso. Él no lo hubiera hecho ya. O sea, Alberto, viene entrándote, viene cayéndote un man por la parte de atrás. A la derecha tuya. Te alejó. It's minimal. Salo. Tranquilita paery. Sí. Ya te va Oye, lo de abajo es por entrar la escalera Largo en la escalera Ey yo mate a un mago aquí que acaba de entrar Lo mate y no me fortó Mientras que lo mata lo me falta O al menos que lo haya matado el mago de allá arriba Que le estaba tirando también mago Ahí va a caer no, no lo cupe, cuidado Caio arriba Cabacho Ahí arribita Alberto, matalo, matalo No la pez No, no lo mate Acá atrás Acá atrás es donde estoy Pero este pelado de la mierda Ahí arriba es naipiando de nuevo Ay, la bestia Alberto Yo la verdad no entiendo Como que que ¿Dónde estás? Si yo estoy atrás del muro ¿Dónde va a estar el mago viejo? Ah, tú estás afuera ¿Tú crees que el Fatih va a ver el mago adentro del búnker? Y te va a decir Mátalo Alberto Que el mago está afuera Arriba Estando adentro del búnker Chush Que va hermano Coge Action O sea Unenario Si alguien está en Peñán Mátame en el aire Ya no esbueno Que No esbueno Si alguien está en Peñán hay un más arriba en el cubículo si no lo veo ese más fue que me mató alguien lo mató alguien lo mató para cuidar su plato me viene a rematar así que no te voy a subir no ya me tumba otro chupa huevo a ti si leí regívenme fati regívenme dente atrás yo estoy viendo para atrás tuyo si viene alguien eso es lo que estoy haciendo atrás tuyo no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie que no hay nadie hay uno en ese bunker fati hay uno en ese bunker fati estan tirando de arriba hay uno en ese bunker fati estan tirando de arriba ella y tu muchacha se subro de mi huevo ahi pegado al último bunker pegado al último bunker pegado al último bunker sí ella ah no hay nadie como habló si si No, eso es demasiado fácil ¿Qué es el nuevo? ya ha matado a un hombre y me cayó otro humano en el sitio el hombre estaba abajo, no me había dado cuenta hay uno en el bueno en los cubículos, hay otro que acaba de matar el búnker el hombre no es en mi ¡Por las otras habitaciones! El hombre de verdad y el segundo día de mi personalidad para hacer suggestions más sentimental no se ha relojó y he'll se ha recordado y le he iras y lo he agan y lo ha ganado y le ha ganado por la arma ¿Por qué ha ido esto? y 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 se acuesta en el piso de las mebolas arriba del techo de los cubículos arriba del techo de los cubículos y 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